para hacer el brazo ya así de esta forma ya lo hemos hecho otra vez en el canal yo uso este alambre que está forrado que es de 2 milímetros es durito pero también es un poco flexible simplemente cortáis medir que queda así digamos sobre un pelín de cada lado esperamos yo para este brazo he cortado uno de 15 la medida que tiene es de 15 entonces simplemente doblamos esta esquinita que sería la parte de la mano tenemos ahí lo que sería la manita y luego aquí en la otra punta también no cerramos mucho porque a lo mejor luego tenemos que pasar por ahí la aguja y tiene que estar, o sea la aguja cuando estemos uniendo los brazos al cuerpo entonces esto quedaría así no llega hasta abajo del todo porque esto la manita primero la vamos a rellenar un poco antes de meterle el alambre ahora lo que hacemos es forrar lo que es el alambre con mucho cuidadito quiero quemarnos esto cogemos esto es la guata estas que venden en plancha no es como esta que va así es una que va en planchas la más finita que tengáis entonces cogeis una tirita esto es como unos 2 centímetros o 3 esta tiene 3 y ponemos no lo voy a poner así lo pongo así vale entonces ponemos un poquito de pegamento aquí ponemos ahí y esta esquinita la paso aquí con cuidadito uso el palito para no quemarme los dedos vale y ahora esta puntita la vamos a pegar aquí y esta puntita abajo y ahora tengo ahí metidito esto ahora con mucho cuidadito de no quemar porque esto todavía está un poquito caliente vamos a girar aquí le voy a poner otro poquito para que gire ahí y ahora vamos así girando y vamos forrando el alambre vamos así hasta llegar a esta parte de aquí damos una vueltecita así ponemos pegamento y giramos y ahora vamos a ir para abajo otra vez aquí aguantamos aquí que tiene pegamento y vamos para abajo así cuando lleguemos aquí vamos a dar una vueltecita así vamos a poner pegamento vamos a sujetar ahí y ahora yo lo que hago es para que no eso no se suelte como luego lleva más guata no se va a notar simplemente con la misma pistola voy haciendo así veis y lo voy pegando ahí un poquito de pegamento y lo voy a ir esto no se va a mover luego porque va ahí bien bien pegado y aquí en la puntita igual y lo voy poniendo ahí esto está ahí súper sujeto aquí arriba si queréis para cerrar esto también se le puede poner un poquito vale si tendríamos lo que es el bracito envuelto lo que pasa que luego hay que seguir rellenando entonces ya tendríamos los dos recordar que la parte esta que ahora no la voy a tocar bueno esta ya está seco esta parte de aquí que es la que está más gordita esta es la que va aquí en la mano pero antes sale el bracito pero antes que nada antes de meterlo rellenamos un poquito el dedo y la mano lo vamos a rellenar un poco está donde está vale simplemente vamos a rellenar la manita y el dedo metiendo ahí para que el dedo esté relleno vale que quede la manita rellena y ahora cuando le metamos lo que es el brazo que vamos a intentar que entre así veis ya en lo que es la parte de la mano no se nota tanto porque ya tiene esto relleno de aquí esto para que entre hay que doblarlo un poco se mete y ya luego lo ponemos derecho tenéis el brazo ya lo que es la parte de aquí toda rellena como está veis que está todavía flojillo pues lo que hago es un poquito más derecho y le voy metiendo la guata así la estiráis un poquito y se va metiendo por ahí para rellenarlo terminamos de rellenar el brazo de esta manera no hace falta ponerlo súper duro porque el bracito no hace falta ¿vale? simplemente bueno voy a ir rellenando cuando esté ya que nos guste simplemente cerramos aquí todos los bracitos que hacemos y ya está vamos pasando la guata con la pinza con un palito o algo ¿vale? hasta que quede como que nos guste luego este brazo lo haremos igual la cabeza la he rellenado ya intentar siempre o sea meter la guata de forma mira por detrás lo he dejado así y metiendo sobre todo ¿veis? siempre metiendo para las esquinas que quede todo bien aquí arribita como es donde lleva el pelo si queda un poco de arruguita no pasa nada y a la hora de coser hacerle así como un zig zag pero que quede un poquito abierto para que no se deforme la cabeza ¿vale? entonces esto estaría ya preparado para luego pintarlo y con respecto a las piernas pues bueno la he rellenado hasta la señal la señal le he echado un pez punte y aquí para cerrar esto le he echado otro ya está así las dos piernecitas bueno el cuerpo simplemente rellenamos que esté bien relleno la parte de aquí del cuello ¿vale? que esto tiene que estar bien durito entonces vamos rellenando pasamos unos hilos para aquí para que no se mueva la guata y seguimos rellenando he dejado esto abierto porque todavía tengo que terminar de rellenar para cerrarlo pero le metemos primero el alambre yo he cortado un alambre de unos 30 centímetros porque he medido el cuerpo más o menos el doble ¿vale? entonces con la ayuda porque no podía a lo menos si no puedes meterle con la ayuda yo he usado una brocheta de estas duras para hacerle el agujerito bien y luego pasa bien ahora el alambre este lo doblamos así para que cuando lo metamos se quede enganchado con la guata y tiramos bueno vamos tirando y esto como está doblado se queda ahí enganchado con la guata esto luego ya lo terminaremos de rellenar y esto quedaría así esto ya no se mueve entonces vamos a doblar por aquí más o menos que esté bien bien chafadito voy a cortar este trocito de aquí ¿vale? cortó se le pone ahora tinta de carrocero y ahora tenemos esto listo para luego ponerle la cabeza esto simplemente tenemos que seguir rellenándolo y cerrarlo de aquí ¿vale? para que tengamos ya luego ponerle las pinesitas entonces nada voy a terminar de rellenar esto y lo voy a cerrar bueno veis una vez que ya he rellenado todo entero lo he cosido y estaba cosiendo las piernas y os lo enseño ya sabéis como es la misma la misma forma que que el hada bueno el hada de la navidad metí las piernas dentro entonces os enseño que una vez que está cosido señaláis el centro medís y buscáis el centro y vamos a ponerle las pinesitas simplemente van cosidas así ¿veis? fijaros por donde sale el cable que sale por detrás pues ahí sería digamos la parte del culete fijaros que los pies estén los dos para adentro no vayáis a ponerlo así ¿vale? tiene que estar así los dos para adentro y ahora en la parte de la espalda esta es la costura siempre la vamos a coser un pelín más para arriba ¿vale? como que quede más o menos la costura por aquí esta costura ¿veis? no sé si la podéis ver aquí que aquí está la costura sin embargo yo esto lo he cosido un poquito más para atrás como a la mitad más o menos del hueco este que tenemos aquí entonces lo ponemos así confirmamos que efectivamente las dos pinesitas están para allá podemos sujetarlo con alfileres para que no se vaya a mover ¿veis? esto aquí y aquí ¿vale? y ahora simplemente esto lo cosemos por aquí damos la vuelta y una vez que esté esto así ¿veis? esto es lo que he hecho no lo dejo suelto así lo cojo más o menos por la parte de la costurita y le hago una puntada invisible para que esto quede bien sujeto aquí ¿vale? voy a coserlo esta parte de aquí tampoco es necesario porque luego lleva los los calzones no se lo vea llegamos aquí vamos a una puntadita para asegurarnos bien que esté todo correcto y ahora ¿veis? que este está cosido así y este está así lo que hago es que lo pongo aquí así y lo doblo un poquito así y ahí le hago una puntada invisible para ello venimos así ¿veis? si hago así que esté lo doblo igual y voy haciendo una puntada invisible ¿no sabéis? una puntada aquí una puntada aquí una puntada en este lado otra puntada en este lado yo lo voy haciendo así flojito luego tiro y ya está ¿vale? aquí y aquí es como va quedando de la puntada hasta así bueno cuando tiramos del hilo ¿veis? ya se queda a dos iguales y esto lo llevamos para atrás y lo cosemos ahí damos unas puntaditas de rango pasamos el hilo por ahí en cualquier sitio y listo ¿veis? ya están cosidas bien por aquí y sin embargo por delante pues no se ve la puntada así tan suelta de tal forma de tal forma como luego eso lleva los calzones no sirva bien y así quedaría lo que es el cuerpo luego ya para ponerle los bracitos se los pondremos con botones para que se puedan mover y la cabeza y la cabeza lista ya para luego pintar así que bueno vamos a seguir conmigo 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 conmigo